En esta ocasión vamos a ver Talento Semejante, Cine, Conócelos, Nortec y una recomendación. Mi nombre es Jesús Ortega. Y yo soy la Güera Preja. Loa & Le Duc son un dúo pop suizo y a raíz de su álbum de 2014, Zuckerfors Bulk, obtuvieron cierta relevancia en el público. Luego de tres álbumes que subieron a internet y totalmente libres para el público, quisieron comercializar una nueva compilación musical. Hasta la primavera de 2014, el single de prelanzamiento, All The Booker, el álbum Zuckerfors Bulk, se mantuvo en las listas de éxitos durante todo el año y el álbum alcanzó el platino. En los Swiss Music Awards de 2015, Loa & Le Duc fueron los artistas más nominados. Y por otro lado, nos vamos a Francia y son Big Flo et Oli, un dúo de rap francés. Lanzaron su primer álbum en 2015, certificado como oro en menos de cuatro meses y después de su lanzamiento, obtuvieron el disco de platino en Francia. Son los raperos franceses más jóvenes en poseer estos dos premios y hasta el momento cuentan con tres álbumes. Klaus Harom es un cineasta finlandés muy popular en su país. Seis películas han conseguido la simpatía de la crítica y del público. La más reciente es El artista anónimo, en lo que se acerca al mundo del arte y las subastas, entregando una emotiva reflexión sobre el fin de la vida, la capacidad del perdón y la responsabilidad individual. ¿De qué va la película? Olavi Lawino, veterano galerista, acude a una sebasta de arte en Helsinki, donde descubre una pintura sin firma. Él intuye que podría ser de Ilya Renfis. Luego de una larga discusión con un comprador ruso, se queda con el cuadro. Aunque lo concreto es que no tiene los 10.000 euros. Otto, su nieto, se une a él para conseguir el dinero. Clara Toff Simonsen, conocida como Clara, es cantautora danesa. A los 15 años, Clara consiguió un contrato con Sony Music. En noviembre de 2017, debutó con su single What They Say, y más tarde el EP Dress Like You Are Already Famous. En agosto de 2018, su álbum debut August 18, Clara es una sobrina de la autora René Toff Simonsen y del cantante Thomas Helming. Vale mucho la pena escucharla, se presentó en los Petri Gold de Dinamarca. Deezer es un sitio web y una aplicación informática con un amplio catálogo musical. Se creó en Francia durante junio del 2006 por dos jóvenes, Daniel Margelli y Jonathan Benazaya. Cuenta con millones de usuarios suscriptos, está disponible en 16 idiomas y cuenta con dos versiones, la versión Free, que es con publicidad, y la versión Premium, que es sin publicidad, y cuenta con un Plus, que es una versión Hi-Fi. Se pueden crear listas de reproducción, carpetas y escuchar toda la música que el usuario desee en modo streaming, es decir, sin descargarlo. Desde el 2016 y con el fin de financiar su expansión, fueron varios los inversores de la plataforma musical, siendo el fondo estadounidense Access Industries, propietario de Warner Music, el que ostenta la mayor participación. Y para finalizar, a la dropa Montú Nelma, de la cantante finlandesa Bésala, una canción que sacó en 2006 y que formaría parte del soundtrack de la película aclamada por el público Tito Nínalma Barpu, o Una Niña Llamada Barpu. La canción trata el tema entre una madre y su hija. Mi nombre es Jesús Ortega. Yo soy la Buena Terejo. Y para finalizar en esta ocasión, tenemos una recomendación, que es a la dropa Montú Nelma. No, pero si va a decir mi nombre. ¡No, pero si va a decir mi nombre. ¡No, pero si va a decir mi nombre. ¡No, pero si va a decir mi nombre.